hola amigos bienvenidos a mi canal muchas gracias por estar viendo mis vídeos hoy hice una compra en la tienda de walmart yo compré cinco paquetes de rastrillos de la marca big camper 3 y todo esto me salió gratis créanme lo que yo no lo podía creer que yo compré cinco paquetes y en cada paquete son cuatro rastrillos gratis amigos gratis y no más lo que tenía que pagar como todos los otros fueron taxas y esas taxas salió no más 90 centavos por todos los cinco que es todavía una buena gran ganancia entonces les voy a enseñar como yo hice esta oferta para que ustedes también pueden aprovechar entonces les voy a enseñar mi recibo por cada paquete es dos dólares y 97 centavos yo tuve un cupón de tres dólares que estaba en el smart source de enero 28 y yo lo usé y me dieron tres centavos de ganancia y me lo aplicaron contra mi taxas que tenía que pagar y al último pague 18 centavos amigos entonces una vez más estos fueron gratis no más paguen taxas y además también otra cosa que la compañía big está haciendo es cuando usted compra cinco de esos rastrillos le van a dar 10 dólares de reembolso por correo y todo lo que tiene que hacer es allí en esta página de la red que es el big racers free bay puntocom va a primir la forma para que ustedes pueden rellenar esta forma y además también tienen que mandar con esta forma este código que está aquí que está atrás de su paquete de los rastrillos tiene que cortar este código más aparte tiene que mandar sus recibos por cada uno que usted compró en la tienda de walmart todos esos que están aquí más aparte el código de atrás de la cajita mandarlo con la forma y ustedes van a recibir esos 10 dólares de reembolso eso es una gran ganancia en sus bolsillos o vayan a la cual más aprovechen esta oferta y si ustedes tienen más preguntas por favor pregúntame y yo les voy a ayudar lo que yo pueda yo y gracias por ver mi vídeo una vez más por favor no se olviden de poner un like en mi vídeo y seguir compartiendo mis vídeos con los demás amigos bueno eso fue todo y los vemos con otro vídeo